Bienvenidos a este su canal, mis queridos estilócratas. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Yo soy Ricardo Domínguez y aquí vamos a aprender ustedes y yo que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video queremos conversar con ustedes acerca del tema de los tenis Fila, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Fila es una marca enfocada en ropa deportiva, a pesar de ser una marca con una amplia trayectoria. En los últimos años se ha logrado posicionar muy bien en el gusto de las personas y sobre todo en los últimos tres años se ha visto un repunte en sus ventas y en las tendencias. El nuevo éxito de la marca se debe a que han logrado llevar sus diseños más allá del deporte, sobre todo al estilo streetwear o estilo urbano. Sus tenis de suera ancha y diseños running, al igual que sus joggers, son icónicos del estilo urbano de los jóvenes californianos y europeos. De igual manera, Fila es proveedor de ropa platenistas, uno de los deportes en que más reconocimiento tiene la marca. Fila se convirtió en la marca que atiende tanto al atleta excepcional como al individuo cosmopolita. Fila es del gusto de las tendencias porque ha sabido adaptar su clásico diseño con líneas más actuales, consiguiendo un estilo vintage que ninguna otra marca ha podido adaptar. Fila es fundada en 1911 en Biela, un pequeño pueblo de Italia, por los hermanos Fila, cuando abren una tienda de ropa y artículos deportivos. Comenzaron con la intención de producir textiles de calidad para la gente de la región. Fila buscaba fabricar buenas telas de lujo que pudieran ser útiles en el deporte, inspirándose en su tierra natal para crear productos tan exquisitamente texturizados y evocadores como el propio paisaje italiano, la austeridad de los Alpes, la fluidez de las colinas y la audacia de la costa mediterránea. Hoy celebramos el 102 aniversario de Fila. En 1923, los hermanos establecieron oficialmente el negocio de textil familiar en expansión como una empresa de fabricación de prendas de punto de alta calidad, entrando en una sociedad ilimitada llamada Magnificio Bielese. En 1942, la compañía se fusionó con la compañía Fratelli Fila. En 1972, la compañía tuvo ventas por más de mil millones de liras y una fuerza laboral total de más de 250 personas, deseando expandir aún más la empresa. Jan Severo Fila contrató a Enrique Fraquei como director gerente de la firma en 1968. Fraquei compartió la visión de Fila y fue su creatividad y su capacidad de gestión lo que finalmente transformó a Fila en una marca global de ropa deportiva. Entre las décadas de 1970 y 1980, Fila se enfocó en el diseño de ropa deportiva principalmente para el tenis. El diseñador Pierre Luigi Rolando, el artista detrás de los diseños más icónicos, y Alessandro Galiano, director de ingeniería, comenzaron a trabajar en una tela que se adaptara al cuerpo en movimiento. Y es en esta etapa que Fila se consolida como pionera en la innovación deportiva. En 1972 se estrena la colección White Line, colección para tenistas y deportistas, que consistía en lana y abrigo. Se recursa como una de las colecciones más icónicas de toda la industria del deporte. En 1986, Fila visitó a Reinhold Messner cuando alcanzó la cumbre del Everest. Desde entonces, la marca se enfocó en el tenis, el golf, el polo, el atletismo y el ciclismo. En enero de 2007, la marca global de Fila fue adquirida por Fila Corea, filial que siempre fue independiente, por un monto de 400 millones de dólares, lo que hace la primera compañía de deportes de Corea. En 2011, la marca cumplió 100 años. Fila es una marca de tenis que fue muy famosa en algún tiempo. Se apagó por razones ajenas al negocio, pero hoy por hoy está resurgiendo y con mucha fuerza. Espero que esta información les haya sido de utilidad, les haya entretenido y de alguna manera les amplíe todo su panorama acerca de este mundo de los tenis y la ropa deportiva. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Amigos estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores, queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio. Se los voy a leer www.noblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos allí en venta. Hay carteras, hay encendedores, hay corbatas y hay una serie de artículos masculinos que pueden ser de verdadero interés para ustedes porque son originales, son únicos, son piezas algunas, son únicas también y seguramente les van a gustar. Muchas gracias.